La posición de los astros en el cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento puede marcar nuestro destino de una manera sumamente trascendental y única. El horóscopo se encarga de estudiar cómo ese posicionamiento astrológico y planetario puede afectar nuestras vidas de alguna manera. Iniciemos en 3, 2, 1. Tauro, en el amor tus valores son muy diferentes a los de tu pareja. Aceptala tal como es, no la cuestiones si no quieres perderla. Y respecto a la riqueza y los proyectos, puedes hacer que los demás te escuchen, lo que no puedes hacer es que te sigan en tus locas ideas. Déjalos si no te creen. Recuerda ser siempre positivo para lograr todos tus objetivos. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión.